En Inverteve, avance, avance de noticias. La Policía Nacional en Puerto Plata rindió su informe. Sí, gracias a señores periodistas de diferentes medios de comunicación. Gracias por venir aquí al acostumbrado resumen de noticias. Comenzando la semana, y que ustedes quieren saber sobre el caso ocurrido en el día de ayer en esta ciudad de Puerto Plata. Miren, tenemos que el miembro de la Policía Preventiva de esta Dirección Regional Norte, al frente del general licenciado José Luis Galán Guerrero, en compañía del Departamento de Investigaciones Criminales de CRIM, que dirige el Teniente Coronel Anero y Ruiz. En persecución, en la calle 30 de marzo, dándole persecución al reconocido delincuente, Marlon José Domínguez Ortiz, alia Marlon, de 39 años, residente en la misma calle 30 de marzo. El ministro estaba siendo buscado por varias denuncias de penetrar diferentes negocios en esta ciudad de Puerto Plata, específicamente en la tienda Plaza Rosa, ubicada en la avenida Manolo Tavares Justo, de esta ciudad de Puerto Plata, de lo chino, donde penetró y sustrajo varios objetos y dinero en efectivo. El mismo recibió un disparo de arma de fuego en la pierna izquierda y se encuentra recogido en la sala de emergencia del hospital Ricardo Limaldo. La policía, en el momento de apresarlo, le ocupó un bulto conteniendo en su exterior un pasamontaña, varios cuchillos de diferente tamaño, una soga de nylon, y en el interrogatorio, ya ha nombrado Marlon José Domínguez Marlon, admite los hechos de que había penetrado diferentes negocios de esta ciudad de Puerto Plata. El mismo será enviado al Ministerio Público en las próximas horas de esta ciudad de Puerto Plata. En Inverteve, avance, avance de noticias.